Información, otro de los asistentes al festejo del recodo 80 años fue el gran Gerardo Ortiz quien tajante respondió por la supuesta narcomanta en su contra y pide a nosotros a los medios de comunicación que no lo involucremos en temas de este tipo no somos nosotros Gerardo Ortiz habló por primera vez en conferencia de prensa de una supuesta narcomanta en su contra colocada en Acapulco Guerrero, la cual provocó que ya no pudiera presentarse en el puerto El evento no se canceló, el evento se pospuso y la supuesta narcomanta de la que hablan nunca estuvo ahí en presencia, cuando una narcomanta se coloca en un lugar el gobierno le toma una foto y se procesa esta narcomanta nunca existió, es un falso que se estuvo murmurando por las redes que perjudicaron un evento, el cual se va a hacer y se pospuso esa es la única respuesta que yo le puedo dar estuvimos a una hora, a hora y media en Chilpancingo y nos visitó mucho público de Acapulco, como la gente de Chilpancingo y les agradezco que todo el tiempo estén apoyando mi música El intérprete de Ecoista, quien es gran amigo de Alfredo Olivas comentó que no ha podido hablar con él de los atentados que han puesto en peligro a su padre Ahora sí que hicimos una visita a una premiación en Guadalajara y me tocó aventarme una rola con Alfredo y algunos otros compañeros lo sentí muy tranquilo, yo creo que era mucho antes de que sucediera esto no me ha tocado verlo de nuevo, no lo he saludado, no he hablado con él pero esperemos que se encuentre bien él y toda su familia Gerardo Ortiz también mencionó estar cansado de hablar de cosas negativas en su carrera Hasta ahorita no he tenido ningún atentado he estado trabajando muy tranquilo, gracias a Dios hemos estado caminando por la República como en la Unión Americana con nuestra música primeramente Dios podemos estar visitando el estado de Jalisco este fin de semana nos dieron la oportunidad de regresar a Utlán y estoy muy contento la verdad, no entiendo por qué todo el tiempo me hablan de cosas tan fuertes o negativas o oscuras cuando hay cosas tan buenas de que hablar Con imágenes de Marco Vinicio desde Mazatlán, Sinaloa soy Frayomachuca y seguimos en Sale el Sol Esto es una cosa, ¿has visto a Gerardo Ortiz cantando? Sí, me encanta, tiene un súper show Súper show Sin duda alguna es un buen cantante, tiene mucho público es de los consentidos entre todos los palenques, los lugares le ha ido muy bien en su carrera Canta padre, le echa ganas y es un muchacho que a su corta edad ha acumulado muchos éxitos Sale el Sol Lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!